Música Por eso te arrojó buscando Vengo de tierras de buenas voces Por ti preguntas Con razón Por los viejos de tu amada Que de la tierra viajabas Arrumbó hacia el aguacabas Me dieron tu acompasabas Música Por ahí no iba a estar Música Amigos de mi chocón Y pueblos que voy pasando Si sabe que en dónde está Porque me la está dejando Díganle que ando en su apoyo Y voy La ciudad de Hidalgo Música Es que no se acompasabas Y no se acompasabas Y a mí me suena acariciando ¡Oh! ¡Marina Morena! ¡O a Juan y a mi tarde, ¡La Pantano y Federales! ¡Pascuaro y Villescalante! ¡También va yo de hierro estaré! ¡A ver si yo ahora encontrarte! ¡Oh! ¡Oh! ¡Premiar mis manos! ¡Muchos de mi turno! ¡Y pueblos que voy pasando! ¡Si saben en dónde están! ¡Por qué me están animando! ¡Rirán que ando en su apoyo! ¡Y voy! ¡O a Juan y a mi tarde, ¡Rirán que ando en su apoyo! Gracias.